Y para que Bogotá sea cada día más amigable con el medio ambiente, fue llevado a cabo la Feria de Movilidad Ecológica en el Retiro del Centro Comercial. Más de 10 marcas comercializaron vehículos eléctricos. Ciudades como Nueva York, Hong Kong y Madrid están incorporando planes y medidas para avanzar hacia una movilidad cero emisiones. Es la primera feria de movilidad ecológica en Colombia. La idea es promover la movilidad eléctrica. Hay motos, bicicletas eléctricas. La idea es que la gente tome conciencia de usar transportes sostenibles. El país impulsa la movilidad eléctrica, la eficiencia energética y el medio ambiente. Nosotros tenemos un 80% de energía totalmente limpia, producida por hidroeléctricas, pues creo que es una gran oportunidad para la movilidad en Colombia. A esta feria llegó una empresa que ofrecerá alquiler de vehículos eléctricos por día, de 6 de la mañana a 8 de la noche, con un valor de 550 pesos por minuto. Vamos a iniciar con alrededor de 30 vehículos, 40 vehículos en Bogotá y vamos a estar ubicados en más de 60 ubicaciones en la ciudad. Para poder pasar su vehículo a eléctrico, deberá ser liviano no pesar más de una tonelada. Su ensamble durará una semana, una solución para los que tienen carros clásicos contaminantes. Eléctrico de vehículos en Bogotá y vamos a estar ubicados en Bogotá. Gracias por ver el video.